Con hechos y no solo palabras, demostrando la grandeza de la institución celeste con un triunfo en el clásico joven ante la América. Pero eso sí, con mucha humildad, pues saben que los azulcremas tienen un plantel de mucha calidad y peligrosidad. Así lo comentó el delantero Milton Caraglio. No, creo que obviamente queremos ganar para seguir agarrando confianza, para seguir poniendo fuerte todo el trabajo que venimos haciendo. Como se darán cuenta, no somos un equipo que sale a hablar, ni especulamos cosas, ni nada. Somos un equipo que trabaja puertas adentro, muy humilde y obviamente es un partido importante, no lo dudo, no tengo ninguna duda. Es el clásico, es muy importante ganarlo y va a dar un golpe muy grande para la confianza de todos nosotros. No, yo siento que es un partido que tenemos que ganar, por todo lo que venimos haciendo. Yo no me enfoco tanto en el momento que está pasando el otro equipo, sino que trato de ser autocrítico y saber el momento que estamos pasando nosotros, que no podemos relajarnos, que sabemos que no podemos mojar los brazos, que tenemos que llegar firme a la liguilla. Entonces, siempre trato de enfocarme más en lo que es el equipo. Por supuesto, por supuesto. La verdad que me encantaría en ese sentido marcar para dedicárselo a ella y a mi familia, que está pasando un momento delicado, pero bueno, también una victoria vendría muy bien. No, eso está claro, que no es un solo equipo. Hay muchos equipos, hoy en día cualquiera le gana a cualquiera. Más allá de que al Piojo lo conozco y sé su forma de ser, cómo es en el tema de medios, es un tipo que lo aprecio mucho y ya un poco nos tiene acostumbrados, pero bueno, yo solo me enfoco en lo que es Cruz Azul y a que el equipo le vaya bien. Y obviamente, como lo dije antes, es un clásico y los clásicos se ganan.